de un clubista que te transporta en un viaje de emociones y notas musicales de todos los que la van a extremecer en los sentidos con la mejor música instrumental Guillermo Carmona Guillermo Carmona Guillermo Carmona Guillermo Carmona Guillermo Carmona Esta noche fabulosa, un aplauso para la nauta, por favor, que se escuche. La nauta, por favor. 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 La nauta, por favor.